Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia, son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted qué haría. Julio José Orozco es un abogado especializado en derecho comercial que fue suplantado por un hombre que logró entrar al Palacio de Nariño e incluso llegar a la ONU. El abogado fue contactado por una fundación quien le advirtió de este hecho. Con su apoyo y una investigación privada descubrió que su suplantador, identificado como Andrés Gutiérrez Serna, se presentó como un alto funcionario de Naciones Unidas después de aproximarse a personas jurídicas e instituciones. Veamos la nota. El nombre de pila de ese ciudadano es Andrés Gutiérrez y se presenta como un alto funcionario de la ONU. El abogado Julio Orozco fue quien dio detalles a la Fiscalía y a la Policía sobre la supuesta suplantación de la que fue víctima por parte de Andrés Gutiérrez. Se trata de un hombre que se hacía pasar por miembro de un grupo de la ONU para niñas, niños y jóvenes en América Latina y ofrecía beneficios a nombre de esta organización internacional. Sin embargo, su denuncia resultó la punta de un iceberg que expuso un mar de acciones cuando menos cuestionables de parte de Gutiérrez. Según Orozco, una fundación lo contactó para informarle que Andrés Gutiérrez había entregado unos documentos en los que lo presentaba a él como inspector de las Naciones Unidas, metodología que usó para hacerse a unos recursos de una suma de dinero muy alta. Y allí no pararon las cosas. Otra persona contactó a Orozco para informarle que Gutiérrez seguía utilizando sus datos y sacando provecho de la emergencia por el COVID-19 para intimidar y cobrar dinero. Hecho que hizo que Orozco tomara cartas en el asunto y denunciara formalmente a Gutiérrez ante la fiscalía. Personas que dicen haber conocido a este hombre lo han tildado de mitómano y luego de la denuncia de Orozco llovieron más denuncias en redes sociales en su contra por temas aún más delicados. Las denuncias están ahora en poder de las autoridades, quienes tendrán que definir qué se hace con este caso que se parece al supuesto embajador de la India, el que seminarista Jaime Ortiz Torres se hizo pasar y con el que engañó a Neiva en los años 60. Muchos desde sus casas estarán pensando que tal vez esto sea una broma. Otros, en cambio, dirán que este hombre debe estar en la cárcel. La pregunta es, si usted fuera el juez de este caso, ¿qué haría? Yo siendo juez enviaría a esta persona tras las rejas. No es posible que esté suplantando a un abogado y estafando a las personas en la calle. Es más, ya debiera estar tras las rejas y aplicarle la ley que se merece. Estos son testimonios de ciudadanos que carecen de fundamento jurídico. Emiten su juicio desde lo que piensan debería suceder con este sujeto. Pero que sea nuestro experto invitado quien nos explique cuál es el delito en el que incurrió este hombre y cuál es el proceder jurídico en este caso. En este caso, este señor Gutiérrez que suplantó al doctor Orozco pues con ese solo hecho de utilizar su nombre, utilizar su profesión, utilizar su imagen, da pie para que él esté inmerso en una conducta punible que se llama suplantación de persona. Este caso es muy claro y muy evidente porque la persona reemplazó o trató de reemplazar al otro para apropiarse de su nombre, de su condición profesional, de su imagen y del reconocimiento que él tenía públicamente. Primera conducta punible. Pero además de ello, él desarrolló otra serie de conductas punibles que pudieron haberse presentado en el ejercicio de su actividad criminal. La primera, el de suplantación de autoridad. Él suplantó a una autoridad de orden internacional haciéndose pasar por funcionario público internacional como funcionario de Naciones Unidas y esto puede llevar a la comisión de otras conductas punibles. La tercera de ellas, el delito de falsedad del documento público. Este joven Gutiérrez entregó certificaciones, entregó títulos, entregó documentos en los cuales nombraba personas como embajadores de Naciones Unidas, lo cual es un documento público. Ese documento, ese papel que él entrega es un documento público que está protegido por la legislación y se determina que quien falsifique material íntegramente, parcialmente o en su contenido, es decir, ideológicamente un documento público será sujeto a sanciones penales que lo pueden llevar a prisión por ese solo hecho de cuatro a ocho años de prisión. Afortunadamente, el abogado que fue objeto de la suplantación pues tuvo la inteligencia de denunciarlo, de ir a la fiscalía, de iniciar un proceso penal alrededor de él porque es lo único que cesa estas acciones criminales que pueden afectar a la sociedad, a la fe pública y a las instituciones. ¿Quién falsifique un documento público será sujeto a sanciones penales con privación de la libertad que oscila entre los cuatro y los ocho años de prisión? Así pensemos que en ciertas ocasiones podemos burlar la ley y no recibir ninguna sanción. Las leyes en Colombia son claras y precisas para castigar a aquellas personas que cometen delitos. En el caso de este joven que suplantó a un abogado y además se hizo pasar por un funcionario de la ONU, estos dos hechos lo enfrentan a sanciones penales por falsificación en documento y detrimento patrimonial que pueden privarlo de la libertad por cerca de 10 años. Recuerde no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar para poder entender las decisiones que toman los profesionales ante ciertas situaciones que generan controversia en la opinión pública. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!